Presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! En un momento como este, después de ese acto de ira, porque fue una reacción a pirato, como dice Lona Pina, la que tuve, tengo que pedir excusas a la opinión pública y a todos los sectores del país. Y retirar esa renuncia que presenté para seguir manteniéndome firme en la posición que ocupo de miembro del pleno y poder acompañar a los miembros del pleno, a todo el personal de la Junta Central Electoral que dio una demostración extraordinaria de trabajo y sobre todo de poder cumplir con sus obligaciones todos y cada uno de los presidentes y secretarios de juntas del país, acompañados de los delegados políticos, en todas las mesas, en las 7.372 mesas que operaron. Y reiterar que permaneceré en mi posición y que la decisión que tomó en el día de ayer el pleno de anunciar dentro del plazo previsto por la ley de que este viernes se hará el anuncio oficial de los resultados de esas elecciones primarias se hará cumpliendo con lo que dispone la ley. Y que a partir de esa fecha, como lo establecen los procedimientos legales, quienes tengan alguna diferencia o reclamación que hacer tendrán abiertos los plazos legales para presentar los recursos o las medidas cautelares del lugar frente a los organismos competentes en esta materia. reitero pues que me mantendré en mi posición de miembro del pleno yo en mi larga carrera pública que he tenido y ustedes fueron testigos apenas unos días cuando hice ese elogio merecido, lo repito, merecido para todo el personal de la Junta General Electoral desde el pleno y su presidente hasta el último de los secretarios de las juntas electorales. Esta mañana estaba aquí en la Junta el secretario de Altamira y me enseñaban unas fotografías de una de las camionetas enchivadas en el logo y cómo los empleados de esta Junta con el logo hasta las rodillas hacían ese esfuerzo por desenchivar ese vehículo para ir a cumplir con las obligaciones derivadas de la apertura de una mesa. Esos capítulos los viví yo desde que comenzamos a hacer la serie de simulacros y donde yo estuve involucrado en toda la zona de Jaina en la escuela Melba Herazo en Quitasueño me tocó el 7 y 8 de septiembre peinar completamente las provincias de Azua, de Baní y de San Cristóbal y ser testigo de todo ese procedimiento de cómo el personal de esta Junta sin hablar del personal técnico que operó aquí en esa nave de las colinas preparando todo el material los equipos y toda la logística de transportación para entregarlo junto con el apoyo de la policía militar y electoral y todos ellos todos ellos cumplieron con sus obligaciones independientemente de las medidas que se adoptaron debido a la cantidad de público que había que estaba todavía en fila después de las 4 de la tarde de darle la oportunidad a todos esos electores de que pudieran hasta el último punto votar y quiero destacar aquí ahora que no lo hice en la oportunidad anterior que precisamente uno de los partidos políticos que pidió esa auditoría a los equipos de la Junta Central Electoral fue una carta dirigida a esta institución por uno de los sectores del partido de la liberación dominicana en que solicitaba al pleno que cuatro universidades la Pucamayma el INTEC UNIVE y el ITLA hicieran esa auditoría que todos ustedes saben que se implementó y que el pleno de la Junta Central Electoral resumió en un comunicado público que de acuerdo con la opinión de los técnicos de esas universidades los tres lo que ellos llamaban los tres pilares fundamentales de la misma se habían cumplido primero el secreto del voto la no trazabilidad del mismo y que ese informe llegó y por el plazo tan corto de tiempo cercano ya al 6 de octubre se recibió aquí en la Junta Central Electoral cumpliendo con lo que fue la petición de los delegados políticos del doctor Leonel Fernández Reina el ex presidente de la república que habiendo hecho todos los estudios que se hicieron inicialmente para hacer una auditoría solamente del 10% de la votación en el nivel presidencial posteriormente acogiendo también una petición de el sector presidido por el doctor Leonel Fernández Reina también aunque se había considerado que ese 10% era suficientemente representativo de lo que era el voto a nivel presidencial el pleno de la Junta Central Electoral elevó ese porcentaje al 20% que ese mismo sector solicitó a la Junta Central Electoral que se pidieran las cédulas gratis los días jueves y viernes y también se le dio adquiescencia a esa solicitud por la cantidad de personas que por una u otra razón habían perdido sus cédulas de identidad pero lo vuelvo a reiterar ese voto automatizado representaba un salto en la cultura política de la República Dominicana para superar para superar como se ha dicho tantas veces ese pasado herido de los traumas de elecciones anteriores y yo puedo dar testimonio porque estuve en los simulacros que se hicieron estuve en esas mesas cuando 176 mil dominicanos el 8 de septiembre fueron a esas mesas a depositar un voto también en diferentes zonas del país entonces yo creo y lo vuelvo a reiterar que la Junta dentro de los plazos legales va a emitir los resultados de estas elecciones primarias y que el pueblo dominicano puede estar seguro y confiado en cuanto al trabajo que hizo la Junta Central Electoral de que esos son los resultados de esa elección quiero frente a mis compañeros del pleno de la Junta Central Electoral pedirle excusas por ese acto de ira en que incurrí yo no soy una persona que he dejado nunca de cumplir con mis obligaciones y tengo una trayectoria en la vida pública que se inició en 1956 y espero que cuando concluya este proceso cuando no solo ya el partido de la liberación dominicana y el partido revolucionario moderno sino que todos los otros partidos que no se acogieron a las elecciones primarias y hayan celebrado sus asambleas de dirigentes o de militantes o hayan escogido hayan escogido mediante encuestas a sus candidatos proceso ese que se desarrollará entre el 10 y el 27 de octubre que todos de consenso unánimemente van a llegar a un acuerdo para que el voto automatizado sea el que se utilice en las elecciones municipales de febrero del 2020 y en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2020 porque el voto automatizado ha demostrado independientemente de que fue un proceso piloto ha demostrado un alto nivel de confiabilidad independientemente y les pido paciencia para terminar en un minuto independientemente del partido que hoy está presentando las objeciones a los resultados de estas elecciones en lo personal les quiero decir que aquí estaré y continuaré junto a los miembros del pleno también junto a todos los directores y al personal de la junta central electoral acompañando este proceso y que le pido a Dios que nos dé a todos la fuerza la fuerza para evitarle a este país también momentos amargos porque los partidos políticos agrupaciones y movimientos provinciales tienen que mirarse en el espejo de lo que está ocurriendo en América Latina hoy en día con todos los partidos políticos y sobre todo y sobre todo que muchas veces las falencias de los partidos políticos agrupaciones y movimientos son los que han provocado que muchos de los espacios que ocupan hoy los partidos políticos estén siendo llenados por la sociedad civil por fundaciones y por organizaciones no gubernamentales no tengo que citar los ejemplos de lo que está pasando en otros países de América Latina porque ustedes como profesionales de la comunicación conocen perfectamente lo que está ocurriendo y si la República Dominicana hoy en día tiene la capacidad como lo demostraron hasta personas de 103 años de edad que votaron en 23 segundos y en menos tiempo en alguna de las mesas de aceptar esta cultura política de eliminar el conteo manual porque se puede hacer un conteo manual en unas elecciones municipales de febrero 2020 estaríamos contando dos o tres meses independientemente de todas las implicaciones que esto representaría entonces yo reitero mis excusas frente al pleno por ese acto de ira que cometí retiro esa renuncia y me seguiré sometiendo también a los medios de comunicación a las preguntas que quieran presentar los mismos porque yo fui un hombre que desde que el doctor Fabio Herrera Roa regresando nosotros de Europa como diplomáticos después de yo haber estado en la embajada nuestra en Bonn en Alemania y en Francia el doctor Fabio Herrera Roa le alquiló una obra a Poppy Bermudez para hacer un noticiero nocturno que no existía en el país en esa época y él buscando una persona durante unos meses para que hiciera los análisis económicos y financieros un amigo mutuo le dijo pero la persona para eso es Roberto Saladín y ese accidente de mi vida así fui yo a trabajar a la televisión y de ahí cuando se creó el programa el desayuno de hoy mismo con Milady de Cabral y Fran Arredondo se me pidió que se le diera una ayuda a ellos y cuando en la guerra de las papeletas en el canal 9 color visión Milady de Cabral y Elis Pérez se fueron a Ray Intel me quedé yo como hombre ancla acompañado de María Elena Núñez una profesional a quien respeto por la calidad de la misma entonces estoy hablando como un hombre que sabe ponerse el sombrero de la comunicación y respetar los medios de prensa también y en ese sentido como lo he practicado toda la vida agregándole un solo componente que he sido feminista desde que nací el pueblo más civilizado del medio oriente por eso eran los banqueros de todos los países árabes pero pude ver también el trato que los hermanos le daban a una hermana hembra y desde ahí me convencí que las mujeres que son la mayoría de la población y son madres de la otra mitad también se merecían también más respeto y consideración estoy a las órdenes de ustedes para contestar todo vamos a ver una de ustedes como voluntaria como voluntaria que coordine la pregunta que se irán haciendo por favor ¿a qué se le dio el motivo de su vida y de usted inicialmente renunciara de su posición como parte del pleno de la Secretaría de Estado me voy a reservar esas razones me voy a reservar esas razones pero si aquí en República Dominicana hay sectores que creen que invocando amistad agradecimiento o cualquier otro argumento va a creer que quien les habla va a cambiar su posición o va a aceptar que sin seguir los procedimientos legales establecidos porque es un derecho que tiene lo repito cada partido político que fuese a las elecciones privadas a recurrir a todos los recursos que le tienen abiertos las leyes para someter los recursos legales que crean correspondientes pero en ese sentido yo reitero que así como en posiciones anteriores cuando he tenido diferencias hasta con el poder ejecutivo del país supe mantener mis posiciones supe mantener mis posiciones y públicamente decirle a un presidente de la república que estaba en desacuerdo con él y que si él estaba le daba más importancia a las recaudaciones fiscales de la nación que a la estabilidad cambiaria de la nación en esa oportunidad que nombrar al gobernador le va a concentrar al director general de aduanas en esa oportunidad por supuesto el señor presidente de la república en esa oportunidad me destituyó yo soy un hombre de convicciones que defiendo mis convicciones pero al mismo tiempo al mismo tiempo entiendo que están abiertos los recursos legales para los partidos que estén en desacuerdo con lo que sea el fallo final que adopte esta junta central electoral y el pleno de la misma que ellos tienen pleno derecho a recurrir a todos los recursos establecidos desde el tribunal superior electoral el tribunal superior administrativo y el tribunal constitucional pero que al mismo tiempo tienen que respetar esta institución porque esta institución se ha ganado se ha ganado el personal de esos 7 mil empleados que tiene esta institución se ha ganado el respeto por el manejo que hizo de estas primarias a nivel nacional analice el método desde un punto de vista lógico aquí en este proceso electoral yo que he conocido de todos los miembros del pleno a lo mejor algunos de ustedes escucharon y tengo fotografía desde Ventura Johnson hasta ver el desembarque de todas las cajas que comenzaron a llegar cumpliendo con la logística de esos equipos que fueron adquiridos ahí de ver de ver ese personal de la Junta Central Electoral trabajando con temperaturas que llegaban a los 40 grados sin quejarse abrir todas y cada una de esas cajas de cartón verificar el número de serie que tenían ponerle también un número de serie y posteriormente en la nave de las colinas donde hubo que construir unas tramerías y tengo fotos de todos también una tramería que tenían el doble de altura de este plafón de todas las maletas y los materiales y luego en el ala derecha un salón en que los primeros días de trabajo en todos los escritorios que tenían una extensión de tres veces el largo de este salón clonar todas y cada uno de esos equipos para en cada uno de ellos meter el padrón el padrón de ese de esa mesa correspondiente a una mesa donde votarían se tuvo el cuidado de elegir que los miembros de esa mesa fueran personas que recibieran y votasen en esa mesa a diferencia de los delegados políticos que podían estar en otras mesas de ese mismo municipio de ese mismo municipio para evitar precisamente que se tuviese que suspender el cómputo entonces ahí se trabajó todo ese trabajo lo hizo ese personal de la junta central electoral los supervisores los facilitadores todo el programa de capacitación y entrenamiento que se siguió la protección de frente a los delegados políticos de colocar un módem al inicio del proceso para imprimir el acta cero y yo personalmente verifique la apertura de mesas en Asua en varias localidades luego estuve impresionando varias mesas en Baní también lo hice posteriormente en San Cristóbal también y en San Cristóbal hicimos el cierre de dos mesas en el local del casino y personalmente le dije a los delegados políticos que estaban ahí presentes con perdón vamos a hacer la auditoría de esta mesa bueno ahí se siguió el procedimiento se colocó el módem se hizo en presencia del delegado técnico los delegados políticos y el personal de la mesa la impresión del acta del acta de cierre ahí se le entregó una copia a cada uno de esos delegados y hoy tanto el PLD como el PRM tienen copias lo podían hacer electrónicamente la firma y tienen copias de actas firmadas por sus delegados políticos es decir no ninguno de los dos partidos puede alegar que no tiene copias completas de las actas que fueron impresas en esos 7372 mesas propiedades tienen las copias de las actas y por supuesto tienen pleno derecho a través de las instancias judiciales que ellos recogen de presentar sus recursos y sus medidas cautelares pero cada partido tiene esas actas entonces ustedes se podrían preguntar pero ¿y cómo es posible que un proceso en el que van dos partidos hay un partido que acepta los resultados de las elecciones que es el caso del PRM acepta esos resultados ¿verdad? revisan sus actas revisan sus actas y de un padrón de 1.2 millones de electores que tenía porque era cerrado ese padrón aceptan esos resultados y el otro partido que tenía el padrón de la junta central electoral dicho sea de paso mensualmente se le entregó esos dos partidos una copia del padrón completo es decir que ahí no podían haber sorpresas y del otro lado tenía copia de todas las actas del nivel presidencial del nivel senatorial del nivel de diputaciones de alcaldes de regidores de suplentes de regidores y cuando se ofrezcan los resultados los resultados que se ofrezcan el mayor de la se ofrezcan los resultados de la que se ofrezcan los resultados los resultados en el se ofrezca el tiempo nos dando las las cosas siempre se ofrezcan y si Quiero anunciar esto en primer lugar. Ayer en una rueda de prensa en la que determinadas personas aducían que se había cometido alguna irregularidad en la transmisión. Ellos hablaron de 671 mesas, después hablaron de 700 mesas y hablaron de una hora en particular, las 6 y 40 de la tarde, como que a partir de la transmisión de las 6 y 40 de la tarde, lo que llegó aquí tenía de alguna manera unas inconsistencias o unos pulsos en la llegada que determinara que fuera una emisión sospechosa. Cuando nosotros tomamos todas las mesas que transmitieron después de las 6 y 40 de la tarde hasta el final no son 671 ni son 700, son 821 mesas. Y hemos decidido traer esas particularmente 821 mesas y que se cuenten a mano aquí en la Junta Central Electoral. Porque nosotros no tenemos ningún problema, ni tenemos nada que ocultar en lo que tiene que ver con ese asunto. Lo voy a repetir, todas las mesas de las 7372 mesas que transmitieron resultados a la Junta Central Electoral después de las 6 y 40 de la tarde, todas sin excepción, las vamos a traer aquí a la Junta y en público, en la presencia de los medios de comunicación, del Pleno de la Junta Central Electoral y de los observadores calificados que se han invitado, la vamos a contar todo aquí a mano. Eso por una parte. Por otra parte, en relación con la renuncia por ustedes conocida y de la que fui informado de camino hacia esta institución. Primero, no conozco las razones. Segundo, eso no tiene absolutamente nada que ver con esta persona que está hablando acá, en tanto no he sostenido con el magistrado ningún tipo de altercado ni desavenencia que motivara su reacción. Tercero, es una persona honorable y consecuente. Cuarto, nosotros lamentamos eso. Y quinto, en tanto que los trabajos tienen que continuar porque es una institución y en la Junta Central Electoral estamos de inmediato llamando a José Lino Martínez que es su suplente a los fines de que se integre a estos trabajos de la Junta Central Electoral. Tercero, en lo que tiene que ver con la auditoría, al software y el mentado, ¿cómo que se llama? No, no tiene un nombre. Digo, el logaritmo, ¿no es? Así es que se llama. Oye, yo estaba confundido, dije logaritmo. Entonces, lo cierto es que en cuanto a eso en particular entendemos nosotros que definitivamente tiene que hacerse un análisis de los códigos fuentes y del software de esta institución para que se determine lo que nosotros ya sabemos pero que quede claro para todo el mundo que eso no tiene ni logaritmo, ni método de ritmo, ni algoritmo sino que de lo que se trata es de un sistema informatizado, seguro y confiable. Señores, muchas gracias. Y así, espérense. Y más adelante, una vez constituido el pleno de la Junta Central Electoral debidamente con el suplente que viene de camino entonces daremos más información. Presidente, estamos en vivo para CDN. Simplemente nos gustaría saber ¿el viernes se darán a dar los resultados? Estamos trabajando con los resultados provisionales Esa es la respuesta ¿Y la instancia que depositaron ayer? Esa instancia está siendo examinada está siendo en gerundio examinada y en su oportunidad se le da la respuesta ¿Cuándo lo van a iniciar? Bueno, vamos a recogerlo todo hoy y de inmediato les vamos a avisar cuando vamos a comenzar con un procedimiento que será públicamente avisado pero va a ser algo muy interesante ¿Por qué eliminaron los datos que tenían en la página web? No, nosotros no los hemos eliminado simplemente estamos en lo que es el resumen provisional y había una inconsistencia en los distritos municipales una vez el software que hizo en los distritos municipales el conteo de relación entre el porcentaje de las personas que votó el número de inscritos en la mesa lo que hizo fue que a ese porcentaje de votantes le hizo una extrapolación del nivel presidencial del nivel de los senadores diputados y de los directores y los vocales de los distritos lo cual daba que ese porcentaje extraído del número de inscritos en la mesa que fueron los que votaron si tú lo multiplicabas por 5 te daba esa cantidad distorsionante pero al final de cuentas eso se reparó no estaba en la base de datos eso ni en la base de datos de los datos que se transmitieron a los medios de comunicación a los partidos y en la base de datos de nosotros eso no tiene ninguna importancia Magistrado, usted contó lo que ustedes deben hacer de las 800 y tantas mesas ¿Va a detener o retrasar lo que es el cómputo final? Es parte, es parte es parte de los trabajos del código de los resultados provisionales es parte y yo creo que es necesario hacerlo que nos va a hacer mucho bien a todos una vez se identifique en una palabra los reclamantes le pusieron el tamaño al problema ellos dicen que el fraude fue ahí que estuvo ¿de dónde vamos a contar aquí a mano? ¿De dónde son esos municipios? de muchos municipios ya publicaremos exactamente lo hubiese traído a mano aquí pero estoy llegando pero se lo vamos a suministrar a ustedes cuáles son están perfectamente identificados señores, muchas gracias muchas gracias